Ay, Dios. No quiero que las niñas me vean así, Soledad. Ellas están ahora en el colegio, pero ya las preparé para esto. Soledad. ¿Qué? Te amo tanto. Jaime, yo sé que estás sensible y entiendo las demostraciones de afecto, pero trata de evitar ese tipo de palabras, porque yo no quiero nada contigo. Pero si eso es lo que siento, Soledad, lo que siento por ti. ¿Qué quieres que haga? Te amo. Nosotros vamos a convivir juntos un tiempo, mientras te recuperas, pero no me gustaría que siguieras hablándome de amor, porque yo no quiero nada de romances, ni contigo, ni con nadie. No seas condescendiente conmigo, Soledad. Yo sé que a ti te gusta Kevin. ¿Qué? Te gusta Kevin, lo que pasa que es el marido de tu amiga y no puedes decirlo, pero lo amas en silencio, ¿no es verdad? Te agradezco que no digas eso, que a mí me gusta Kevin, y que tampoco lo repitas, a menos que quieras que te bote de mi casa. Bueno, si quieres, bótame de tu casa, pero yo te conozco muy bien. Kevin, yo sé que tú eres capaz de esconder lo que sientes en lo más profundo de ti, con tal de que no llegues ni siquiera a pensarlo tú misma. Pero al fin y al cabo, a ti te gusta ese hombre. ¡Ya cállate, Jaime! Te gusta, te gusta, yo sé, yo sé. ¿Y sabes qué? Me muero de celos. Me muero de celos porque yo sé que a él también tú le gustas. A ver, piensa lo que quieras, pero ese hombre es el marido de mi amiga y no, no, no me gusta, no siento nada, absolutamente nada por él. No está bien lo que tú digas. Jaime, yo quiero estar sola, completamente sola, sin Kevin, sin ti, sin nadie. A mí Pablo todavía me está acosando y eso me estresa, me complica la vida. ¿Y tú quieres que me enrede otra vez? ¿Encuentra relación amorosa? No, 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 yo no estoy preparada para esto. No, 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 gracias. Jaime, tengo que ir a trabajar, pero me gustaría que fueras pensando en regresar a tu casa y que contrates a una enfermera que te atienda porque tú tienes suficiente dinero para eso. Sí, claro, no me quieres aquí porque descubrí tu secreto más escondido, ¿verdad? Ay, Jaime, por favor, déjala ridiculez, yo no estoy escondiendo nada. Kevin es mi amigo, solo eso. Sí, 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 amigo el ratón del queso y sin embargo se lo come. Lo que pasa es que ustedes no aceptan que nosotras, las mujeres, tengamos amigos hombres porque si no estamos enamoradas de ellos o somos amantes tan básicos. Está bien, no sigamos peleando y discúlpame lo de Kevin, yo lo único que quiero es reconciliarme contigo. ¿Tú vas a seguir? ¿Te dije que no? Definitivamente fue un error traerte a mi casa. ¿Me llamas? ¿Cualquier cosa? Eso, Soledad. No seas condescendiente conmigo, Soledad. Yo sé que a ti te gusta Kevin. ¿Qué? Te gusta Kevin, lo que pasa que es el marido de tu amiga y no puedes decirlo. Pero lo amas en silencio, ¿no es verdad? ¿Qué te pasa? Kevin. ¿Qué te pasa? Siento mal, Soledad. Acabo de devolver la herencia de Christopher. Y a lo mejor también quieran quitarme el niño. Lo más probable es que tenga que devolvérselo a Antonio. Pero eso no puede ser. Eso va a destrozar a Miranda. Precisamente por eso es que estoy tan triste. Tú sabes lo que yo he luchado para que ella sea feliz junto a su hijo, ¿no? Sí, yo... Yo... Yo lo sé, Kevin. Me consta. A veces, Dios actúa de manera que no entendemos. Porque pensamos que estamos bien. Pero solo Dios tiene esa verdad. Solo Dios sabe si estar con Christopher es lo mejor para el niño y lo mejor para ustedes como familia. ¿Qué es lo que tienes tú, Soledad? Tú tienes un don increíble para calmarme. Voy a... A pedirte un té. No, no, no. Yo necesito algo más fuerte. Vamos a mi oficina. Ven. Estoy confundido, Soledad. Será mejor para Christopher que yo se lo devuelva a sus padres. Esa sería una gran idea. No, no, no. Mejor... Mejor espero a que... Ah... Sepamos qué trae el Nuevo Testamento de Antonia. El Segundo. ¿El Segundo Testamento de Antonia? No entiendo. Para eso Antonia tendría que morir otra vez. Digo. No, 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 no. Yo me entiendo. Yo me entiendo. Bueno, sea como sea, Kevin, razona con el... Con el corazón. ¿Y cómo se hace eso, Soledad? Para mí el cerebro y el corazón no están conectados. Pero pueden ir de la mano. ¿Qué te pasa que tengo todo? ¿Cómo nerviosa? No. No, no, no. Es que estaba pensando en la oferta que me hizo Antonia y... Y como tú me dijiste que aceptara, yo tengo la deuda contigo. Bueno, ¿sabes qué? Deberías aceptar la oferta de Antonia porque ella tarde o temprano va a reclamar ese lugar. Gracias, Kevin. Gracias a ti, Soledad. Por todo el tiempo que le dedicaste a mi negocio. ¿Y entonces? Mi Dios, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Y cómo se hace eso, Soledad? Para mí el cerebro y el corazón no están conectados. Eh... Pero pueden ir de... De la mano. ¿Cuándo vas a entender que yo a ti te amo y que eres la mujer de mi vida? Pablo, déjame en paz. Tú y yo estamos divorciados y vas a tener que aceptar esa realidad. La única realidad aquí es que yo a ti te amo y que sigues siendo mi esposa. Pablo, por favor, no me hagas nada. Entonces, te conviene hacerme caso y hacer todo lo que te pida. De lo contrario, te puedo clavar este puñal en un costado. Yo salgo corriendo, me escapo, mientras tú me quedas aquí desangrándote. Está bien, está bien, está bien. Yo hago lo que tú me quieras. Con el detective Navas, por favor. El detective está en una comisión. ¿Puedo ayudarlo en algo? Sí, sí. Me acabo de escapar de Pablo Naranjo. Me tenía secuestrada en la habitación de un hotel. Por favor, ustedes tienen que hacer algo. Ese hombre me está acosando y amenazó con matarme. ¿Quién está sacando, señora? De Pablo. De Pablo me llevó secuestrada a un hotel y me dijo que quería hacerme el amor como lo último que haría antes de matarme. Pero, ¿y hasta cuándo ese loco asesino va a andar por ahí maltratándote? Y la policía sin hacer nada. Yo no puedo más. Kevin, ya yo no aguanto más esto, de verdad. Esta área me gustó mucho. Resolvieron muy bien lo de la circulación. Bueno. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Hacemos lo que podemos. Sé que nosotros buscamos la perfección. Kevin, perdón. Disculpa que te interrumpa, pero tengo que darte una mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Es Pablo otra vez? No, es otra cosa. Hablamos después. Ok, no hay ningún problema. Díjame, ya me meto y yo pasé que yo conmigo a este trabajo. Ok, con permiso. Es Karen. Tuvo un accidente de tránsito. Pero... ¿Cómo está? Está bien, ¿verdad? Vamos a la clínica. No, no, Kevin, no. No, ella... Karen murió. Muerta. Mi hija. Lo siento mucho, Kevin. No puede ser. No puede ser. Mi hija muerta. En un accidente de tránsito. Eso fue lo que le dijo la policía, Alonso. Pero, pero, pero... ¿Cómo pasó? ¿Cómo? ¿Dónde la tienen? ¿Quién me puede explicar lo que pasó? No sé. No sé. Alonso llamó a Navas. O llamó al teléfono de Karen y atendió a Navas. No sé, no sé cómo pasó, pero eso fue lo que me contó Pilar. Ah, y... Y Alonso, ¿dónde está? Eh, con Lucrecia. En el atelier. Eh... Ah... Ah... Ah...